Oye, una estrellaza, Bono, espectacular, muy simpático, muy asequible también, conversó con todos los medios y esta noche de la pintura entonces comienza el recital de YouTube, precedido de una hora de recital del grupo inglés Muse. Felipe Bello, ahí está, el señor Bono, va a cantar algo, es un homenaje. Hello. ¿Ah? Hello. Hola. Hola, hola, hola. 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Le gustaría si hacemos algunos temitas de YouTube? Ya, sí, pues. ¿Le chingas si hacemos algunos temitas? Buenas días, eh. Tenemos una canción acá, esto es dedicado a Bono, un gran cantante, y esta se llama In the Name of Jean Paul. ¿En serio? Dedicada a Juan Pablo Keralto, Jean Paul Keralto. Vamos. Y dice, vamos todos. Es un like, estamos aprendiendo guitarrita, en casa comenzamos a guitarrar. Baja la música un poquito. Vamos rockeando. Chucu, 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 chucu. Vamos, el in the name of Jean Paul Keralto. Juan Pablo Keralto. No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Hey, hey, hey. Sus piernas son igual. Y en su nombre es Juan Pablo. Es Juan Pablo Keralto. Él es Keralto. Juan Pablo Keralto. ¡Guitarra, guitarra, guitarra, guitarra! Es Juan Pablo Geraldo Un día su casa llegó Le sacó la ropita Y se hizo el amor Es Juan Pablo Geraldo Solitario por opción Es Juan Pablo Geraldo Bueno, y con la música la canción De Jean Paul Geraldo Nos vamos a una pausa y ya seguimos conmigo Muchas gracias En el show de la farándula que es ese copé Ya viene la canción de Ignacio Gutiérrez Es Ignacio Gutiérrez Él siempre lo hace a la mar Y es Juan Pablo Geraldo Él es soltero por opción Él siempre lo hace a la mar Su nombre es Juan Pablo Geraldo Es soltero por opción Él es Juan Pablo Geraldo No es afeminador Su nombre es Jean Paul Él es Juan Pablo Geraldo Su nombre es Juan Pablo Geraldo Él es Juan Pablo Geraldo Y cuando Juan Pablo llega a su hogar Se acuesta en su cama Confianza, por favor Y Juan Pablo se pone el pijama Y empieza a recordar Es Juan Pablo Geraldo En él igual a su hogar Y sólo se hace el amor Y es Juan Pablo Geraldo No necesitan de los demás ¡Ignacio Punteo! ¡Ignacio! Y con esta canción yo le quiero decir al señor Bonobox. A ver, ¿qué le dice? Señor Bonobox, no le compramos en nuestro país sus chanterías. De hacerse la buena persona, señor Bonobox. Señor Bonobox, cada país al que usted va a ayudar termina perjudicándolo. Los países son más pobres cuando un hotel los visita, señor Bonobox. Eres un amadrigado. Déjate ya. Amadrigado. Su nombre es Queraltón, es Juan Pablo Queraltón. Solo en su cama, solitos hacia la mar. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Muchas gracias. Muy bien, Pataguay, gracias, Pataguay. Muchas gracias. Oye, Bono, Bono, si entendiste algo, viejo, la verdad no lo representa. Porque de verdad, todo lo que tú has hecho por el mundo se agradece. Y para finalizar... Así propia confianza. Y para finalizar... Pero ves que pierdo la confianza. Para finalizar, a Marcelita le quería decir unas palabritas. Sí, bonito. No sé si se puede. No, bonito. Marcelita. No, no, por favor, confianza. No, 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 Marcelita. Confianza, confianza. Las estrellas del firmamento están enfadadas con Dios. ¿Y por qué? Pues a ellas no las hizo tan bonitas como a vos. Ay, qué bonito. Y a mí, a mí no me dicen a Felipe, yo soy tu mamita. Sí, sí, y tengo otra para Marcelita. Perdona, Francisco. A pura Marcela y a pura Marcela. No, Marcelita, es que te escribí una cosita con todo cariño. Y el respeto, el respeto. Con todo respeto. Felipe. Marcelita, como amigo te quise, como amigo te admiré. Y con el paso del tiempo, yo de ti me enamoré. Un alto respeto y cariño para Marcelita. Ya, nada más. ¿Qué quita con uno más? ¿Con uno más? ¿Con uno más? ¿Con uno más? ¿Con uno más? Hoy día es la noche. ¡Marcelita, no, no! Pancha. Momento, hoy día es la noche, el primer plano. Felipe, un segundo. No, Felipe, quiero que me diga el mismo. Hoy día viene Juan Pablo, atento. Sí, sí. Hoy día viene la luna a contestar lo de Sanz, lo de Baute y lo de su colegio, que parece que dice que... Lo de su colegio, que está la Escuela. Y hoy día el mexicano también, en vivo, para que conozca los rey termos. Hoy sí. Y el último, para Marcelita. Con respeto a Marcelita. Marcelita, ¿quién fuera con la les? ¡Ya! ¡Yo te dije! ¡Ya! 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 ¡Ya!